Vamos a ver ahora una clase de biología. ¿Vieron que la casa da para todo? Todo. Pulieta, sí, y la biología. Miren esta charla, escuchan. ¡Ay, no! Hay un pedazo de pollo para allá. Muy bien, ¿viste que era donde le hice? ¿Qué es lo que viene en bolsita aparte? Las menudas. ¿Quién te enseñó a destrozar el pollo? ¿Eh? ¿Quién te enseñó a destrozar el pollo? Nadie, aprendí. ¿En serio? Sí. ¿Querés que te enseñé? No. Yo cuando voy a comprar la pollería, compro pechuga sola y me la dan en bolsita y es re linda. Y es re linda. En Naturales tuvimos que hacer un experimento con un corazón de vaca. Me quedó el olor. Me quedó como por dos días acá en la nariz. No me lo podía sacar ese olor. Lo peor es ir a un cementerio a buscar huesos de persona y tener que estudiarlo, hervirlos con vinagre, barnizarlos, estudiarlos. Sí, el profesorado ni se le van a hacer eso. ¿De qué personas? A que te den. ¿De una persona que está bien enterrada? Sí. ¿Los sacás para...? No, te lo dan, vas y lo pedís. Pero que son personas que ya no tienen familia o algo así. Claro, que los dejaron. ¿Paga? Sí, no te los dan. ¿Es gratis? Sí. ¿Pero eso qué lo hacen los médicos? Los que están ahí en el cementerio. Romy fue, dije. Pero, a ver, ¿quién hace? ¿Quién necesita hacer eso? Los fúnebres. ¿Los estudian medicina? Sí. ¿Y yo por el profesorado? No, a mí ya estudia medicina y que... Sí, con cerditos, tipo operar cerditos. Muertos, ¿no? Cómo estudiaban la parte de... Coser la piel, tipo de pedazos. Cuerpo humano y era todo... Los pulmones y toda la cabeza del hombre. Todo, tipo, la piel media cortada porque era... ¿Un hombre? Sí, un hombre. ¿Muerto? Muerto, la parte de acá para arriba. La parte de los pulmones y lo estudiaban, lo abrían y... Ay, no, ni un pedo. No podría ni siquiera tocar. ¿Cómo se llama eso? A mí ya me costó uno huecito. Imagínate las que trabajan en la morgue. ¿Vieron esas camionetas de la morgue? Se las acerca un perro y ese perro le empieza a ladrar, 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 porque queda todo ahí, la energía. Y aparte que sabías que los cuerpos muertos se pueden tirar pedos, eructar. ¿En serio? No me acuerdo quién me contó que el tío trabajaba en esos coches y que pueden eructarse pedos. Y pues yo entiendo, pero... ¿Cómo tirarse? No, me voy, me voy. ¿Qué es la piel, chicos? ¿En serio? No, no estoy sintiendo. Capaz que se tiran un pedo. Qué trama. Ese es el dolor que... ¿Vas a tirar un pedo y lo habrá dicho a compañero que fue...? Posta, como que sí, ahí los indestinos, no sé, como que te sale un pedo quizás. ¿En serio? Este tipo de contenido no lo tomen literal, hay que chequearlo por las dudas. Bueno, vamos directamente a la casa porque se va a competir ahora por la prueba del presupuesto. ¿Cuándo en vivo? Ahora mismo. No. No. No.